¡Fantástico! ¡Feliz día para todos! Les quiero comentar que estoy participando en una competencia en donde estoy comprometida a ayudarte a llevar una vida saludable. Y en donde yo y mi equipo estaremos ganando una copa. ¿Cuento contigo? ¿Qué dices? ¿Sí? ¡Oh, gracias por tu apoyo! ¡Querer es poder! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Jessy Hernández y... ¡Madia! ¡Rocío! Bueno, estamos aquí porque queremos de su apoyo. ¿Para qué, nadie? Para ganar la copa. ¡Sí! Queremos ganar la copa y necesitamos de su ayuda. ¡Sí! ¿Qué fue? Bueno. Mi niña ya... ¿Quién está en el colegio? ¡Sí! Mi hermana recibió. Sí. Ella como siempre, ¿verdad? ¡Sí! ¡Mamá! Bueno, espero que nos apoyen porque queremos... ¡Gañar la copa! ¡Gañar la copa! ¡Bye! Buenas, buenas, mi gente. ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Katherine Fermín y tengo un anuncio súper, súper importante que además me tiene muy emocionada. Pero, como siempre, quería compartirlo con ustedes. Resulta que en el mes de febrero, mi equipo y yo vamos a participar en una competencia amistosa que se llama la copa. Dicha competencia simplemente tiene como fin ayudar a la mayor cantidad de personas a que puedan tener un estilo de vida saludable, a que puedan aprender a comer correctamente, a que hagan ejercicio, a que realmente disfruten el proceso. Pero necesitamos de tu apoyo. ¿Qué dices? ¿Nos ayudas a ayudar? ¡Chao! Hola, chicos y chicas. Les cuento que yo voy a ganar la copa. Únense a nuestro grupo y su vida cambiará. Hola, amigos. Contamos con tu apoyo para ganar la copa. Hola, amigos. Hola, amigos. Gracias por ver el video.